Enrique Miguel Rocha Ruiz, el más grande villano de las telenovelas, murió hoy a los 81 años de condiciones naturales, según confirmó Oscar Espejel, empleado del actor. Por ello, como era de esperarse, cientos de famosos, amigos y fans se han unido para mandar condolencias a la familia. Así como para recordar el legado que dejó el actor en televisión y cine. Una de las primeras reacciones se dio en redes sociales a través de la cuenta de Twitter de Televisa Espectáculos y algunos medios de comunicación. La noticia cayó como balde de agua fría para todos los fanáticos de la trayectoria del actor. El actor Enrique Rocha falleció este domingo 7 de noviembre, a la edad de 81 años. Lo informó así Oscar Espejel, empleado del actor sin dar más detalles de las causas del fallecimiento. Se despide uno de los grandes actores de México. Se apaga una voz inolvidable. Su hogar por muchos años Televisa no es la única empresa grande en dedicar unas bellas palabras al actor. Radio Fórmula dedicó toda una nota para despedirse de tan emblemático actor. La primer periodista en informar a los mexicanos fue la emblemática Pati Chapoy. Tras esto, miles de internautas se pronunciaron en redes sociales, sobre todo Twitter, ante la muerte del icónico actor. Asimismo, en redes sociales, muchos periodistas y famosos de Televisa han dedicado emotivas palabras para el villano de la tele. Joaquín López Dóriga se despidió del actor con un pequeño dato de sus inicios en las telenovelas, mencionando también sus más importantes trabajos dentro de su carrera. Arno Buchholder, uno de los mejores historiadores de México, decidió compartir un meme de El Deforma para despedir al talento mexicano. El periodista Fernando Stewart dedicó un breve momento de silencio y compartió una foto del actor. Maxi Wokzai, que muchos consideran la Pati Chapoy de antes, fue una de las primeras también en desearle un digno y bello descanso en paz al actor. No solo dedicó un post, fueron dos para despedirse con mucho cariño. A la actriz Gaby Platas le ganó el sentimiento y decidió compartir un bello recuerdo de cómo fue conocer al actor. Recuerdo un día que conocía Enrique Rocha. Estaba en el piso mostrando pasos de rap. No daba crédito de ver al villano mayor de las novelas haciendo eso. Pura diversión y alegría. Gracias por todo. Rochón.